Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, Carlos por acá acompañándolos nuevamente en otro proyecto bastante interesante que se asemeja a otros proyectos de otras redes de blockchain. En este caso se llama LuckyBlog y vendría siendo la criptolotería en la que todo el mundo puede ganar. Eso sí, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube CryptoOreal para recibir todas las novedades de los mejores videos en criptomonedas. Y eso sí, tampoco olvides activar la campanita de notificaciones. Si estos videos te gustan, recuerda también por favor apoyar mi trabajo con un me gusta y un comentario. Eso es todo lo que pido de tu parte. Ahora sigamos. No sé si conoces una página muy popular llamada PoolTogether, que vendría siendo prácticamente como el clon de esto, donde tú puedes depositar criptomonedas dentro de PoolTogether y puedes participar en un sorteo. Y luego si ganas, pues ganaste. Y si no ganaste, las monedas se siguen haciendo stake. Eso es prácticamente lo que propone la gente de LuckyBlog con la inferencia de que vendría siendo directamente en la blockchain de Binance Smart Chain. Como puedes ver analizando el token directamente desde PancakeSwap en cuanto al volumen, podemos ver que tiene una liquidez total de 2 millones de dólares, ha aumentado un 16% en las últimas 24 horas y ha tenido un volumen de trading de 2 millones 98 mil dólares. En los últimos 7 días ha tenido 16 millones de dólares y ya tiene 7.330 transacciones en 24 horas. Aquí podemos ver los pools que existen. En este caso me imagino que en algún punto podrán agregar esta farming directamente en PancakeSwap. Así que es un buen punto de verdad que tenga suficientes transacciones. Pueden ver que hay gente que está comprando suficientes tokens block. Tiene un market cap de 227 millones de dólares. Y la verdad que se ve bastante bien, ¿no? Se ven puras órdenes de compra. Vamos a analizar este contrato antes de proceder con la review del video para saber si la página tiene alguna especie de problema o riesgo. Así que voy a analizar esto con mis herramientas online. Si te interesa saber cuáles son estas herramientas, recuerda darle un me gusta. En este análisis podemos observar varias cosas que ponen que ellos probablemente alerten de que podría ser un Honeypot porque no tiene comisión de transacción pero tiene una alta comisión de transacción del 12%. Ya vamos a ver a qué se refiere eso porque usualmente las comisiones de venta en transacciones van ligadas directamente a una recompensa del token. Aquí podemos observar la billetera del desarrollador, que en este caso es el primero en hacer el deploy. Y podemos observar que no tiene nada, o sea, no tiene 0% tiene de lo que es la liquidez del token así que no tiene ningún token en el block. Aquí está el contrato del owner, el LPINFO que puedes ver que se encuentran bloqueados también. Se encuentra bloqueado más de un 90% de toda la liquidez y ahí los DEVs tienen menos del 1%, menos del 0.2% en cuanto a lo que es la liquidez total. Sin embargo, podemos ver aquí que hay personas, hay varias personas que tienen más de un 20% del total supply, por lo menos hay 3 personas que tienen el 20% del total supply. Habría que analizar cada una de estas billeteras, pero las únicas alertas que tiene este contrato en este caso es que son estas 3 billeteras que tienen el 20% del total supply, del token supply, que esto puede hacer que el precio se derrumbe en cualquier momento, pero tienen este tax fee del 12% de comisión. Así que en algo puede suceder si ellos llegaran a vender, algo puede acarrear este 12%. Estoy detectando ahora el contrato en un detectador o en un chequeador de, no sé si se dice así la palabra, pero es como una herramienta que permite verificar si no es un honeypot y pone aquí que no parece ser un honeypot, así que está bastante bien. Como puedes ver, la página va a estar disponible el mes que viene. El mes que viene, dos semanas y cinco días, van a estar disponibles ya la lotería. Pueden ver que su hardcap fue de 11.200 BNB y lo recaudaron, es decir, y recaudaron los 11.200 BNB en la preventa, así que este proyecto fue un éxito. Una de las cosas interesantes que tiene este token, a diferencia de PoolTogether y también a diferencia de Moonpot, que también son páginas de lotería, es que tú puedes recibir un porcentaje de cada jackpot del pago de cada jugador, bien sea que juegues o no. Eso quiere decir que si tú holdeas el token en el LBlock, tú puedes recibir un porcentaje de las ganancias del ganador. O sea que si el ganador se llevó un millón de dólares, tú vas a recibir un porcentaje de eso. Obviamente no van a ser un pago de un millón de dólares, a lo mejor sean pagos de 10.000 dólares, 5.000 dólares, 30.000, 40.000 dólares, que se lleve un solo ganador, pero todas las personas que holden el token van a recibir una parte de esa recompensa. Bien sea que juegues, es decir, no sé a qué se refiere en conjugar o no, pero me imagino que debe ser hacer stake o tratar de apostar por algo, no sé, no estoy muy seguro, porque la página todavía o la aplicación descentralizada todavía no sale. Aquí ponen de que no hay comisiones de transacción, pero me imagino que no deben ser comisiones de transacción dentro de la aplicación, porque como podemos ver, sí hay una comisión de transacción por venta. El 21 de marzo de 2022, o sea de este año, vamos a poder conectar nuestra billetera y manejar nuestros LBlock tokens en una aplicación que va a estar disponible próximamente. Como pueden ver, el token salió oficialmente en el mercado el 26 de enero de 2022. De todas formas, ya se puede comprar el token a este precio. Yo voy a comprar 50 dólares solamente para no arriesgar demasiado, porque puede que el proyecto a lo mejor suba bastante de precio, o a lo mejor se pueda comer un cero, no estoy seguro, pero la verdad que el precio está bastante económico por unos cuantos puñados de token, que por tenerlos en la billetera podemos recibir pagos de los ganadores, así que está bien. No dicen cuánto es el mínimo de tokens que tengas que comprar, pero usualmente en este tipo de proyectos el mínimo de tokens que tienes que tener para poder participar en este tipo de recompensas o de distribución de recompensas es de 50 dólares. No creo que sea más, pero de todas formas se los iré informando por el grupo de Telerand o en los comentarios en caso de que alguno tenga alguna duda. Aquí pueden ver al equipo, aquí hay varias personas. Si entramos directamente dentro del perfil de LinkedIn de esta persona, pueden ver que todos son de Reino Unido y efectivamente esta aplicación descentralizada se encuentra registrada en Reino Unido, algo muy raro en lo que son las finanzas descentralizadas y aplicaciones de este tipo, porque muy pocas son las que están registradas como tal. Podemos ver aquí que esta persona también ha sido, bueno, ha sido director de muchas aplicaciones y tiene recomendaciones, algo que de verdad no tiene todo el mundo que lanzan estos SEOs piratas o falsos y es que no tienen recomendaciones de otros perfiles de LinkedIn. Aunque las recomendaciones igual pueden ser falsas, pero se puede ver que la persona está bastante motivada, ¿no? Haciendo proyectos o comentando cosas al respecto de criptomonedas. Y las ganancias que obtengas por la recompensa o la reclamación de las ganancias que tengan otras personas van a ser en tokens L-Block. Esto sí le puede jugar mal al proyecto porque si la gente empieza a recibir más tokens de lo mismo, la gente lo que va a hacer es venderlo por BNB. Bien, pero obviamente de ahí no explican, no veo ninguna parte de lo que está al 12%, a lo mejor en el white paper. Y pueden ver aquí que ellos han hecho unas donaciones a la Cruz Roja en Gran Bretaña, o sea, en Reino Unido, lo cual se ve por lo menos fotos de personas reales acá, lo cual se ve bastante bien. Y podemos ver que efectivamente el contrato del token también se encuentra auditado por Solidproof. Esto es una empresa reconocida en cuanto a lo que es audit de tokens para verificar de que efectivamente sean tokens buenos, seguros y confiables. Y además también se encuentra recomendada dentro de otros swatchers en tuiteros que mencionan acá en el blog. Así que bueno, el proyecto tiene todas las de la ley para poder ser un proyecto probablemente bastante exitoso. Según el OnePager, que es lo que más me interesa para resumirles el tiempo sobre este proyecto, esto es prácticamente una copia de PullTogether, con la diferencia de que PullTogether no tiene un token propio per se, sino que operan con otros fondos, y no lo hacen a través de la red de Binance Smart Chain, lamentablemente. Mientras que ellos si lo tienen acá, podemos ver que tienen una función de Anti-Wallet, tienen Anti-Bot, lo que es el Transactional Tax, es decir, las comisiones. Ese 12% me imagino que se paga a través de todo esto para ir a la Pool de Recompensas, la Equity Pool, en Royalty Fund, Token Burn, y por supuesto también la propia venta de tokens. Así que bueno, va a estar bastante bien, muy interesante. Bueno amigos, lo único que queda ahora es simplemente especular con el proyecto y con el token. Como bien saben, está en una etapa muy temprana de desarrollo, cumple con varias cosas en el sentido de que está siendo promocionada activamente, tiene buena comunidad, tiene también bastantes seguidores, tiene un proyecto que está auditado por Solid Proof, tienen caras de los personajes, tienen fotos, ya han hecho donaciones y todo lo demás, y recordemos que la aplicación sale el 31 de marzo, o sea, el mes que viene. Así que por ahora, como no hay una usabilidad del token, puede que haya alguna fluctuación a la baja, o la expectativa haga que suba más de precio. Así que lo único que te puedo recomendar ahora es que estés dispuesto a colocar, o mejor dicho, que en estas inversiones coloques dinero que estés dispuesto a perder. Porque a fin de cuentas es un proyecto que está muy interesante, que parte de la base de lo que es Pull Together, que vendría siendo como que la génesis o la madre de estos proyectos de lotería descentralizada. Así que esperemos que este proyecto salga exitoso y que evidentemente, si compras el token ahora, suba de precio, y que también si participas en la lotería, te ganes el premio. Así que coméntame en los comentarios qué te ha parecido este sistema de loterías, qué opinas tú de las loterías descentralizadas. Me interesa saber los comentarios. El mejor comentario que tenga una buena explicación sobre lo que son las loterías, si le gustan o si no les gustan, pueden ser positivos o negativos, no importa, va a recibir un premio de mi parte de que tenga un corazoncito. Así que nos vemos a la próxima, comenten, hasta luego.